Bueno y también hubo ataques a la candidatura de Marta Linares de Martinelli a vicepresidente de la República, más en la siguiente nota. Solo habían pasado segundos que se proclamara a Marta Linares de Martinelli como candidata a la vicepresidencia por los partidos realizando metas y alianza cuando ya se daban los primeros ataques contra la designación. Los que adversan a Marta Linares señalan que no puede ser vicepresidente porque sería inconstitucional. Sin embargo, juristas panameños como Roberto Ruiz Díaz en su cuenta de Twitter dijo La constitución habla del periodo que sigue o inmediatamente siguiente del presidente y aquí nos está hablando de un pariente de Cortizo o Carrizo. Ya han pasado dos periodos de cuando salió Martinelli. Solo hay que leer la norma sin apasionamiento. Por otro lado, el abogado Silvio Guerra envió una nota para que las personas tengan conocimiento a lo que prohíbe la constitución. En su escrito señala Vínculos por afinidad Elemental concepto de derecho civil de familia. Entre la esposa y el esposo no existen ni se establecen lazos o vínculos por afinidad. El parentesco por afinidad se produce tras la celebración del matrimonio de modo diametral entre el esposo o la esposa y los familiares de cada cual. Ejemplo, los padres, hermanos, tíos, etc. De la esposa o del esposo son parientes afines respecto al cónyuge. De modo que la esposa, si corre como candidata a la vicepresidencia del país, no violenta en modo alguno el número 5 del artículo 193 de la Constitución Nacional. La razón, porque ella no ingresa en la categoría de pariente afín del esposo y viceversa. ¿De dónde, entonces, el argumento de algunos colegas de que es inconstitucional que la señora Marta de Martinelli sea candidata a la vicepresidencia del país? Los ataques contra la familia Martinelli-Linares no se detienen y para el diputado Sergio Chello Galvez se debe al temor porque tienen conocimiento que volverán al poder. Es una mujer que conoce bien toda la trayectoria, tanto de su esposo, la trayectoria del partido, la trayectoria a nivel nacional, porque es una mujer que ha caminado todo el país, así que tiene mucha experiencia política, doña Marta. No llena de mucha satisfacción esa designación. Los ataques toman fuerza, ya que el candidato presidencial de los partidos, realizando metas y alianza, Ricardo Martinelli, ahora en compañía de Marta Linares, figuran como las personalidades con la imagen más favorable, de acuerdo con la última encuesta de la firma Gallup Panamá, realizada para Grupo Epasa. Martinelli tiene un 59% de imagen favorable, mientras que Linares obtuvo un 52%. Para KW Continente y Next Noticias, José Luis Ríos.